el programa se llama sifon pro no instalen el sifon a simple sino el sifon pro es un programa para obtener internet gratuito en cualquier parte del planeta la velocidad promedio es de 2 a 4 kilobytes por segundo entonces les explico ustedes instalen busquen en la tienda en la tienda dijiste en él en ese clave ese es el nombre del programa y van a encontrar pongan instalar no tema es un programa muy serio es de una organización mundial para obtener internet gratuito entonces lo instalan aceptan todos los requisitos que piden por defecto lo instalan y una vez que ha instalado lo reinicien el teléfono con el botón de acá al costado es reiniciar aceptar entonces es necesario es mejor que hagan así para que pueda encontrarse la aplicación en mejor estado y no obtenga fallas de error en el futuro una vez que han reiniciado antes de reiniciar ojo hay que esperar que la marca que aparece acá arriba en la parte superior izquierda de descarga quede totalmente acabada y una vez que da el mensaje que se ha instalado se va a instalar en en la pantalla de inicio la el icono de la aplicación entonces espera un minuto después que se ha instalado y después que ha aparecido el ese icono espera un minuto para que los todos los minúsculos pertenencias las minúsculos pertenencias del sistema interno se instalen correctamente y y no esté ya en pendientes y una vez que ha pasado un minuto lo reinicia una vez que han reiniciado pueden usar la aplicación por ejemplo pongamos que hemos reiniciado pongamos clic ahí les puede explicar y es importante que entiendo lo primero aparece estas características lo primero que van a hacer es poner acá iniciar y ahí dice abrir navegador no van a poder abrir navegador si no inicia no haga ningún clic en esas ventanas de publicidad porque podría entrar como es un programa mundial esto hay 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 posibilidad de que puede entrar un virus no entonces ustedes pueden iniciar y va a aparecer esta ventana dice atención la aplicación sifón pro intenta crear una conexión vpn sin la conexión si no conecta vpn no va a poder accesar a la red internacional es importante eso es una 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 característica muy muy general de todo de toda computadora y celular para entrar en internet si continúas la aplicación podrá interceptar todo el tráfico de red si no confías en la aplicación no debes instalarla en caso contrario te arriesgas a que el software malintenciona intercepte tus datos bueno entonces este es una una advertencia que que se da más que nada por no por inseguridad sino porque las leyes de los países establecen que que debe tener una una seguridad y por lo menos una advertencia a los a los usuarios para fines de no 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 tras agredir las leyes de cada país etcétera esas cosas legales entonces ustedes ponen confío en esa aplicación check checa y ponen aceptar una vez en ya se puso en roja hace un rato estaba esa pen blanco esa rojo quiere decir que ya entró entonces ponen de una vez que está en rojo dice versión del cliente tal túnel conectado ojo ahí dice túnel conectado la primera vez que ustedes instalen sifón ya se puso ahí esta pen blanquita con la llave quiere decir que está conectado si está a ploma quiere decir que sea desconectado por algún motivo de error por eso es necesario que revisen de una vez instalado en la aplicación ojo cuando ustedes se instalan y la primera vez que utilizan el programa la aplicación va a aparecer una 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 invitación de 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 sifón pro donde le indican que debe esto es recomendable esto hacer los datos en un túnel en un túnel mandar los datos a un túnel etcétera algo así entonces ustedes ponen aceptar en el túnel que está la posibilidad al lado derecho al lado izquierdo hay otra posibilidad que dice denegar o cancelar o si usted ponen cancelar no va a funcionar deben hacer confiar en poner a mandar los datos al túnel etcétera que está la opción del lado derecho ahorita no ha aparecido porque ya instalé ya es solamente una sola vez que aparece esa opción entonces una vez que han puesto abrir navegador no desaparece esta ventana de del sistema de android que es completar acción abril lineal etcétera yo el hijo chrome siempre pongo una sola vez entonces ya está entrando al sitio del SImFoN es por defecto me dice Ese es el sitio Siphon, Health, Delivery, etc. Entonces ahí le aparece Publicidad, más publicidad, etc. Una vez que han ingresado Está corriendo todavía Está corriendo Esperan a que se complete totalmente Esperen, no importa cuánto tiempo Esta señal de internet Es del satélite Y seguramente Y entonces tienen que esperar Porque hay una coordinación mundial Entonces De reconexión de redes De sistemas de comunicación Entonces Les explico antes que Como está demorando Normalmente demora, me he dado cuenta que es muy rápido Entonces ustedes van por acá Y van a encontrar dos opciones Una VPN activada por Siphon, etc. Conectado a Siphon Pro, etc. Por ejemplo, vamos a poner acá Entonces ahí dice Siphon Pro Sesión Siphon Pro Duración Van dos minutos Y va a pasar el tiempo Enviado tantos paquetes Recibe tantos paquetes Cancelar Desconectar Ya es Cuando van a desconectar de Siphon La internet Ponen desconectar Acá va a poner cancelar Y me devuelve Al sitio Ese sitio internet Está demorando Y seguramente Como hay tanto tráfico Se queda ahí Entonces Pero quiero explicarles la otra opción Esta donde dice Siphon Pro Ejecutanos en modo dispositivo No, entonces El dispositivo de teléfono Entonces Vamos a hacer Un clic ahí Está en Encelé Es el AP Entonces dice Túnel conectado Y está conectado Detener Y abrir navegador Para más seguridad de ustedes Para que tengan más fácil internet Entonces Tienen que conectar La AP que estaba ahí Con la Segunda opción Entonces ponemos Estas dos Estas dos opciones Tanto la AP roja Como las de abajo La opción Y ponemos Abrir navegador Cromeson una vez Es un Es un Entonces la dirección Que me aparece Y pongo ahí Esa 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 El centro Eso Es una Es una Por defecto Siempre aparece Esos dos Esto que digo Esa de acá La AP de Siphon Y abajo Si fuera un poco La AP de Siphon Con blanco Siempre Activen en las dos Para que no se No tengan problema De conectar Como cuando ustedes Vean Cuando ustedes Vean que la AP Está de color blanco Y la llavecita Quiere decir Que está conectada A internet Y pueden entrar Ustedes a cualquier Programa De internet Acá el wifi Está con alerta De que no hay señal Y ahí ven La conexión de datos Mi tel ojo no es en tel Está la conexión Datos Está fluctuando Está recibiendo Y enviando paquetes Se marca Y el color azul Saliendo Y el color rojo Entrando Como ya vieron Entonces Quiero explicarles algo Por ejemplo Acá Activamos Esta Ya Entonces Yo les recomiendo Si ustedes Quieren entrar Por ejemplo A Facebook A Instagram A Youtube Por ejemplo No lo hagan Desde la ventana De inicio Del Siphon Porque puede haber Problemas En descargar El video Ustedes cuando entran A internet Con Siphon Pro Déjenlo aquí En la pantalla De inicio Y entren En la aplicación Directamente Desde la pantalla De inicio Por ejemplo Voy a poner Ahí Youtube Vengan Rapidísimo Voy a buscar Acá Por ejemplo Pajarillo Guanuquén Vengan Rápido Pongo ahí Este video Y ya está Sonando El internet Que está corriendo Miren ustedes La señal azul La señal roja La señal azul Es la que está saliendo La señal roja Los datos Los paquetes Que están entrando Pero sin embargo No son datos Que consume El paquete Del teléfono Son datos Que consume La aplicación Siphon Que ahí está Abierto La aplicación Está funcionando Está Operativa Y eso indica Con el color blanco Si se pusiera Color plomo Gris Gris Teno Pueden Volver acá Poner Bajar Y no apliquen Esa P De arriba Sino La selección De abajo Y pone Como ya les dije Clico Conectado Entonces Una recomendación Que les hago Cuando vean Vídeos En YouTube No vayan Ustedes A hacer Este procedimiento De mientras Está tocando El video Buscar otro Porque puede haber Puede haber Problemas De encontrar Los datos Ese detalle He encontrado Ese detalle He encontrado Cuando ocurren Lo siguiente Si ustedes Entran Directamente A YouTube Desde la Desde el icono De la aplicación Inicio No va a ocurrir Ese detalle Pero si ustedes Entran de esta forma Vamos a desconectar Vamos a desconectar Ahí dice Desconectar Eso se Se verifica Con la P Roja Con blanco Ponemos Desconectar Y miren Se apaga La P Se apagó Y desconectó Ahora está En datos Está corriendo Los datos Del teléfono Pero ya La P Sifon Acá Ha desaparecido Lo cual Quiere decir Que ya No se está Aplicando Ya no se está Consumiendo La internet Sifon Pro Entonces Vamos a entrar Otra vez Para explicarles El último detalle Buscamos La aplicación Hacemos Clic Recuerden Siempre Iniciar Confío En esa aplicación Hacemos Check Cada vez Que entren A Sifon A internet Con Sifon Pro Deben hacer eso Aceptar Abrir Navegador Y va A abrir El navegador Solo una vez Y se abriendo Navegador Entonces Eso Si ustedes Hacen Ese uso De esta ventana De inicio Yo les recomiendo Siempre que Hagan La nueva pestaña Hacen click En ese En esa Tira De De tres Puntitos Hacen click Allí Y eligen Esa Nueva pestaña Y Entra La página De inicio Que por defecto Tiene En el sistema De su De su celular De su Portátil Perdón De el celular Entonces Eso es lo que Les voy a explicar Lo que les iba a decir Al inicio Nunca entren a youtube Desde estos Sicos Ni a facebook Ni a instagram Ni a otro Porque Porque si ustedes Entran por ejemplo A youtube Haciendo click Acá O tocando Poniéndole la llama El dedo Desde esta ventana De sifón Pueden haber problemas A la hora de obtener Los videos Salen Error Por ejemplo Usted tiene un error De copia De registro De autor O ha habido un error De la transmisión Etc Por eso Una vez que entren A esta página De inicio Siempre Igual en instagram Siempre O en cualquier otra Aplicación Facebook Y pueden entender También que es Un asunto De seguridad Porque desde Esta Desde esta Hacer click Youtube Facebook Instagram U otra aplicación Desde esta ventana De inicio De sifón Puede complicarse En enviar datos A terceros Que están espiando O etc Entonces ustedes Simplemente Ponen acá De esas tres posibilidades La de centro Que es el inicio Y una vez Están en el inicio Recién desde acá Entra la aplicación Que quiere Eso Es la cosa Entonces Lo último Que quiero explicarles Es que a veces En ocasiones Cuando ustedes Están en el navegador De sifón Ya me ha pasado Dos veces Por ejemplo Están ustedes Entrando a una página Y ahí sale Una ventana Que dice Por ejemplo Así El sistema Del teléfono Ha detectado Un virus Que ha ingresado Lo cual Posibilita Que su batería Dure menos O puede tener problemas Y abajito Con letras verde Y otro color Dice Aceptar No acepten No pierdan La calma Siempre que se presenta Una ventana emergente De algún mensaje De baja batería O su sistema Está en riesgo O se ha detectado Problemas de virus Cualquiera Que tiene que ver Con el teléfono Directamente Ustedes simplemente Hagan esta Presión No la X Que aparece acá Porque le pueden Picar mal Y igual Si le pican Puede Entrar a ese sitio Malévolos Entonces ustedes Hacen clic En esta flechita De atrás Eso No al centro No acá Sino en la flechita De ir atrás Eso Entonces lo ponen Atrás Y automáticamente Una vez que pican Atrás Automáticamente Se va a borrar Esa ventana emergente Que apareció Avisando Que hay un daño En el sistema En la batería Etcétera Y de inmediato Luego pueden Ustedes Seguir navegando Ya Entonces Esa es la maravilla De esta aplicación Siphon No sé cómo pronunciarlo Exactamente Siphon Pro ¿No? Entonces vamos a Desconectar Desconectar Es un internet libre Entonces Si ustedes quieren Ahorrar en planes Por ejemplo Pueden Este es un Telefono entero Tengo otro Que es este Que es claro Y tengo otro Movistar Con que estoy grabando Con que estoy grabando En ese teléfono Y tengo otro A Vitel Y etcétera Entonces Yo les digo eso Porque Por ejemplo Mi Vitel No es pospago Estos tres sí Pero si fuese prepago Por ejemplo Yo puedo estar recargando Mi Vitel Con tres soles semanales O cinco soles semanales Lo cual son veinte soles Veinte soles Mensuales Lo cual Me posibilita Hacer llamadas Depende De la línea De operador Hay Hay ofertas Por ejemplo En Vitel Puedo hacer Recargando cinco soles semanales Son veinte soles al mes Puedo hacer llamadas Ilimitadas Y mensajes Texto ilimitado Y en cuanto al internet Puedo instalar El Sifón Pro Y tengo internet Gratis Y Ilimitado Y Solamente Con un plan Pre-pago No un plan Un pre-pago De veinte soles Que les parece La cosa Entonces Otra cosa Que debo avisarles Para que puedan tener en cuenta Y sean cautos Es que En ocasiones Cuando uno entra A Sifón Pro Aparece Actualizar La versión No la actualicen O Porque le puede pedir cobro Usted ingresa su tarjeta de crédito O a veces Esto puede poner Son obviamente Pueden tener Es una Es un negocio Ellos tienen que Que ver La posibilidad De 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 Generar ese recurso Para poder Seguir avanzando En esta Aplicación Que es gratuita En todo el mundo Entonces Otra Otra posibilidad De De esos avisos Que aparecen Casi siempre Al centro Ligeramente Hacia la parte De arriba Otro De esos Vesajes Dice Actualizar A Sifón Pro Y limitado Entonces Por ejemplo Ustedes hacen click Para averiguar O sea Para curiosarse En click Y aparece Por 39 soles Llévese En moneda peruana En moneda peru Esto Sifón Pro Y limitado Con una velocidad De Treinta y tanto Etcé Kilowatt Etcé O por 19 soles Y pico O 20 Cerca 20 Llévense La versión O 15 soles Perdón Al mes Y ahí sale El cálculo diario Llévense Con menos Velocidad Esto Y más Abajo La parte Primero El de Treinta y tanto Sol Después El de 15 soles Y abajo En la parte De tercera Al último Viene un mensaje Que dice Bueno Si ustedes Quieren Un plaquete De un año Pague 399 Y tiene Internet Ilimitado De alta Velocidad La más Alta Velocidad Que se Ofrece En esta Ventana Y al día Sale Más o menos Un sol Con 11 centavos Algo así Entonces Ustedes Evítense Mejor de eso ¿Por qué? Porque como es Sifo Un programa Internacional Pueden haber Personas Que estén Curioseando Y van a detectar Su tarjeta Y su En mi caso Para Internet Yo tengo Una cuenta De un banco Que es especial Para Para gastos De Internet Por seguridad Mía Yo tengo Cuentas de banco De consumo Sin consumo O sea De estado Gratuito En todos Los bancos Que hay En Lima No sé Si en Perú Seguro en la selva Hay más bancos Pero tengo Cuentas de banco Para todo Para toda ocasión Por ejemplo Mi cuenta De banco De comercio Esa si pago Una cuota mensual Esa la uso Por ejemplo Para ahorrar Para mis libros Para muebles Etcétera Mi cuenta De Interval La uso Para pagos De Internet Mi cuenta Para depósito De trabajo Y etcétera Entonces yo les recomiendo Que si ustedes Hacen gastos De Internet Por ejemplo Para pagar Una aplicación Por ejemplo Una vez pagué Una aplicación De Wi-Fi Para detectar Claves ¿No? De Wi-Fi Entonces yo pagué Una cantidad Más o menos Cercana A los 8 soles Y no me pedí En esa ocasión Pedían tarjeta de crédito Como yo tenía una tarjeta de crédito Que ya anulé Procedí Después borré El sistema Etcétera Pero es un riesgo En caso de 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 Generar Ingresos de claves Y tarjetas de crédito En una aplicación Como Sifón Que es mundial En cambio Con consumo de datos O Wi-Fi Propio del sistema De teléfono Si pueden hacerlo Es más seguro Sobre todo Si no ha instalado Tanta aplicación Y no navega mucho En programas De dudosa procedencia Para que no pueda Entrar ningún virus O espía O gusano Etcétera Entonces Esto Eso les recomiendo Que tenga una tarjeta Visa Si es mejor Visa O no más cercana Porque es menos popular Para aplicaciones De internet Pueden tener una tarjeta Visa De De Libre Gasto mensual De libre mantenimiento De un banco Para que generen Sus gastos de internet Exclusivamente Por ejemplo Tengo un sitio En Facebook En Facebook Es un negocio Que es café delivery Mi marca De negocio De café Llevo desayunos Y meriendas Por delivery Productos para desayunos Y meriendas Por delivery A toda Lima Y para mis publicidades Y promociones Etcétera Yo hago el gasto Por internet Con una sola tarjeta Visa Que es de un banco Determinado Que yo sé Entonces No compromete Los demás Estados De los demás Cuentan Porque Puede ser Riesgoso Navegar por internet Entonces Yo les hago Esa recomendación Primero De que puedan Ordenar sus gastos Para internet Y siempre Es Siempre les digo Es Es mejor Es mejor No Es mejor No 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 basta por internet Pero hay personas Que si lo Si requieren Por ejemplo Voy a aplicar Yo dentro de poco Voy a instalar Un 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 POS De VisaNet Y entonces Necesito datos No Es por eso Que estoy haciendo La prueba Acá Con Sifon Sifon Pro Para ver Si funciona O si no Para ese teléfono Claro Tengo Un Voy a instalarle Un Un POS Para mis ventas De VisaNet Entonces Seguramente No va a ser No va a ser Muy Recomendable Que lo instale Sifon Pro Sino simplemente De mis datos De paquete mensual Entonces Lo otro Lo otro Que les recalco Es que no Hagan clic En ninguna ventana De publicidad Por más que tengan Necesidad O parezca curiosa Si Es mejor En hacer X En hacer clic A la X Es mejor Darle El botón Para atrás Es seguro Totalmente seguro Si por algún motivo No desaparece así Porque si usted En algunas aplicaciones Da el botón Para atrás Y desaparece Toda la aplicación Y hay que volver a entrar Mejor Se vuelve a entrar Y ya desaparece Ya no aparece La ventana emergente En programas Como Twitter Por ejemplo Implicaciones Como Twitter Ahora es costumbre Que aparece una ventana Emergente Ahí si es seguro Hacer X Porque ahí no hay Que hay que ser La perfecta Uno calcula el dedo La yema el dedo Y siempre funciona Pero en ventanas emergentes Como en Sifón Pro En otras No muy conocidas Entonces puede ser Que ustedes den clic A la X Y la ventana Tenga la posibilidad De que por más Que hagan la X Clic Entonces va Igual a funcionar Van a aplicar Como si hubieran Aceptado esa ventana Entonces mejor Es hacer clic Siempre En sus celulares En esta En ese botoncito Atrás Uno lo tienen Por este lado Por ejemplo Este claro El botón De atrás Lo tiene El botón Para ir atrás La marcha atrás Lo tiene Para el lado derecho Y etc Entonces es todo Yo creo que Es muy recomendable El internet Gratuito Para todos Es como Yo creo Según es sabido Es como una corriente mundial Algo así como Greenpeace O etc ¿No? Porque Resulta que Los operadores Están abusando De las personas En las compañías De telefonía De todo el mundo Y 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 con aplicaciones Por ejemplo Con Instagram Y Transmisiones en vivo En YouTube Y en Facebook La gente puede transmitir Cosas Curiosas Inimaginables Para muchos Incluso para muchas Cadenas de televisión Que antes Nos sorprendían Con transmisiones De De cosas nunca vistas Hay personas que captan Personas comunes Y corrientes Que captan Cosas increíbles Entonces A Ese es un motivo Bueno Para Para Organizaciones Como las que Prohueven Internet libre Y gratuito En todo el mundo Puedan Desarrollar Aplicaciones Como Sifon Pro Que es muy Conveniente Y Y Y Y Marca Un Un hito En cuanto Que el internet Sea gratuito Para todas las Personas del mundo Así como Alguna vez La telefonía Yo he manifestado Que la telefonía Va a ser Gratuita En algún momento La historia del hombre Con un número Único Para cada persona Y de por vida Entonces Eso es todo Es la cosa Cinco Cuatro Tres Dos Uno Es la cosa Tres 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 ¡Gracias!